El éxito y la abundancia no son cuestión de suerte, son el resultado de desbloquear tu mente y tomar acción. Hoy es el día para reclamar tu derecho a la abundancia. No te pierdas la oportunidad de cambiar tu vida. Mira este vídeo y descubre cómo desbloquear tu mente para alcanzar todo lo que te mereces. Tu mente consciente y subconsciente deben estar en sintonía para que puedas alcanzar la verdadera riqueza. El subconsciente sólo aceptará lo que creas firmemente como verdad. Como ser humano, tienes el derecho fundamental de buscar la riqueza y vivir una vida llena de felicidad, alegría y libertad. Para lograr esto, debes tener acceso a todo el dinero que necesites para disfrutar de una vida rica y próspera. No te conformes con menos de lo que mereces. Tu propósito es expandirte y crecer en todos los aspectos de tu ser, incluyéndolo espiritual, mental y material. Tienes un derecho innegable a desarrollar y expresar todo tu potencial, lo que incluye rodearte de belleza y lujo si así lo deseas. ¿Por qué conformarse con una vida mediocre cuando puedes manifestar la abundancia que anhelas desde tu mente subconsciente? En este vídeo aprenderás a sentirte cómodo con el dinero y a atraerlo hacia ti con facilidad. No permitas que nadie te haga sentir mal por querer ser rico. En realidad, es una búsqueda legítima de una vida más realizada, feliz y maravillosa. Es una fuerza cósmica que te impulsa hacia adelante. Así que no sólo es bueno, sino que es algo muy positivo para tu vida. El dinero es un símbolo universal que se utiliza como medio de intercambio en todo el mundo. Pero para ti, no es sólo un símbolo de libertad, sino también de belleza, refinamiento, abundancia y lujo. Además, es un indicador clave de la salud económica de un país. Así como la sangre debe fluir libremente por todo el cuerpo para mantener una buena salud, el dinero también debe fluir libremente por tu vida para mantener una buena salud financiera. Cuando las personas comienzan a aferrarse al dinero, a guardarlo en lugares ocultos y temen perderlo, su salud financiera se ve afectada negativamente. Pero hay un camino real que conduce a la riqueza. Si aprendes y comprendes los poderes de tu mente subconsciente, podrás trazar un mapa hacia la riqueza en todas sus formas, ya sea espiritual, mental o financiera. Aquellos que han estudiado las leyes de la mente saben con certeza que nunca sufrirán necesidades, sin importar las circunstancias económicas o los problemas financieros. Esto se debe a que han inculcado la idea de la riqueza en su mente subconsciente, y siempre tendrán un amplio suministro de recursos para vivir una vida próspera y abundante. Una de las razones principales por las cuales las personas no tienen suficiente dinero es porque tienen una actitud negativa hacia el dinero, ya sea de manera explícita o implícita. A menudo se refieren al dinero como vil metal, y lo consideran como la fuente de todos los males, incluso de enfermedades. Esto se debe en gran parte a enseñanzas negativas sobre el dinero durante la infancia, ya sea en el hogar o en la escuela. Además, muchas personas tienen un sentimiento subconsciente de que la pobreza es virtuosa, lo cual puede deberse a una interpretación errónea de las enseñanzas religiosas o culturales. Este patrón de pensamiento puede limitar la capacidad de una persona para prosperar económicamente. Es importante tener en cuenta que tener una ambición excesiva por el dinero puede provocar un desequilibrio en la vida de una persona. El dinero debe utilizarse de manera sabia y equilibrada. Mientras que algunas personas buscan poder, otras buscan el dinero como un medio para alcanzar sus metas. Si tu único enfoque es acumular dinero y afirmas, solo quiero dinero y me centraré en ello, lo demás no importa, es posible que logres tu objetivo. Sin embargo, ¿a qué costo? Al hacer del dinero tu única meta, estás descuidando otros aspectos importantes de la vida, como la tranquilidad, la armonía, el amor, la alegría y la salud. En resumen, estás tomando la decisión equivocada al pensar que el dinero es todo lo que necesitas. Puede que te des cuenta de esto después de haber hecho todos los esfuerzos para acumular riquezas. Nadie en su lecho de muerte lamenta no haber pasado más tiempo ganando dinero. En cambio, anhelan expresar sus talentos ocultos, encontrar su lugar en el mundo, y experimentar la belleza y la felicidad de contribuir al bienestar de los demás. Si aprendes a trabajar con las leyes de tu mente subconsciente, puedes obtener una gran cantidad de dinero y al mismo tiempo mantener la tranquilidad, la armonía, la buena salud y la satisfacción personal. No existe ninguna virtud en la pobreza, ya que esta es una enfermedad que afecta a la mente al igual que cualquier otra. Si te encontrases enfermo físicamente, serías consciente de que algo no va bien y buscarías ayuda para curarte. De la misma manera, si no hay suficiente flujo constante de dinero en tu vida, algo está radicalmente mal. El impulso natural de la vida en tu interior busca el crecimiento, la expansión y la abundancia. No estás en este mundo para vivir en condiciones precarias, con ropa rota y pasando hambre. Es importante nunca criticar al dinero para atraerlo hacia ti. Debes liberar tu mente de creencias, y supersticiones negativas sobre el dinero y verlo como algo posible. No puedes atraer lo que criticas. Debes adoptar una actitud positiva hacia el dinero, y usar afirmaciones diarias para atraerlo a tu vida. A veces, las personas no obtienen un aumento de sueldo porque están en una mentalidad de oposición con su jefe y la compañía en la que trabajan. Al tener pensamientos negativos sobre su trabajo y su compensación, están creando un obstáculo para sí mismos. Esto demuestra la ley de acción y reacción, tus pensamientos negativos son la acción, y la respuesta de tu mente subconsciente es la reacción. Es posible que hayas oído que el dinero solo lo consiguen aquellos que hacen negocios sucios, pero esta creencia es una señal de una enfermedad financiera. Si tienes envidia o celos de la riqueza de otros, estás creando tus propias dificultades financieras. Al condenar la riqueza de otros, estás alejando la prosperidad de tu vida. Debes celebrar el éxito financiero de los demás, y verlo como una motivación para atraer la riqueza hacia ti. Aquí te presento una técnica sencilla que puedes utilizar para cambiar tu actitud hacia el dinero y atraer la abundancia en tu vida. Practica estas afirmaciones varias veces al día. Disfruto del dinero y agradezco su presencia en mi vida. Lo utilizo de manera sabia, constructiva y juiciosa. El dinero fluye constantemente en mi vida y lo recibo con alegría. Me desprendo de él sin apegos, y regresa a mí multiplicado de manera maravillosa. El dinero es una fuerza positiva que me permite llevar a cabo mis proyectos y metas. Lo utilizo únicamente para el bien, y estoy agradecido por la riqueza de mi mente. La abundancia es mi estado natural, y el dinero fluye hacia mí en avalanchas de prosperidad. Si te gustó este vídeo y quieres ver más contenido de calidad como este, asegúrate de darle un like y suscribirte a nuestro canal. Con tu suscripción, podrás recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos, y ser parte de nuestra comunidad en crecimiento. Además, si conoces a alguien que pueda beneficiarse de este vídeo, no dudes en compartirlo con ellos. Ayúdanos a difundir este mensaje positivo a más personas.